...enjuiciamiento de magistrados, dado su renuncia ya que por compromisos asumidos en la Honorable Cámara de Diputados no voy a poder estar asumiendo la presidencia del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. En la Cámara de Diputados, por compromiso, estoy integrando la Comisión de Asuntos Constitucionales, la Comisión de Presos... ...la Comisión de Minas y Energías... Sí, acabamos de escuchar a Hernán Rivas, el expresidente ya del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados sigue siendo representante de la Cámara de Senadores, dijo que por motivos personales, tal cual en su descargo había mencionado que ya estaba evaluando el renunciar, no por cuestiones políticas, sino que por algo que tiene más que ver con el fuero familiar entonces finalmente él concreta esta renuncia, al igual que él, el diputado Aguilera, Alejandro Aguilera, renuncia a esto. Sigamos escuchando lo que está ocurriendo. ...de la elección del presidente. Gracias, presidente. Quisiera proponer para presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, Orlando Arevalo, abogado, magíster en Asuntos Públicos y Gobernabilidad, doctor en Asuntos Públicos y Gobernabilidad, es un líder gremial, un líder político importante del Departamento Central y tengo la fe de que va a llevar las riendas de este órgano extrapoder dentro del marco legal.